¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hello! Ya estamos de vuelta con el episodio 7. El episodio 7 de Sky Rojo de la segunda temporada. Necesito ver cómo va a seguir esto, así que no quiero hablar mucho y ya quiero meterme con el episodio. Así que, ¡hagámoslo! ¡Ay no, por favor! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Ya me da! ¡No, no puedo! ¡No! ¡Que se escape de otro y lo acobote! ¡No sé, no sé! ¡Por favor! ¡Para esto! ¡Qué bien para esto! Hay hombres que sienten el instinto primario de paralizar a las mujeres para tener sexo con ellas. El mismo instinto que tienen algunos machos de la naturaleza cuando quieren copular, dominar a las hembras y movilizarlas. Pero somos personas, no somos animales. Somos seres humanos con sentimientos, con cabeza, con todo. No puede ser así. No podemos ser animales. Nosotros teníamos suerte ese día. Porque el dolor y el abuso multiplicaba por 20, por 30 o por 100 el servicio. Es duro verse reflejado en ese instinto animal. Quizá por eso Fermín prefirió mirar hacia otro lado. No puede ser. Ni quiso intentar salir de ahí o gritar o algo. No sé. Y tiró algo. Bueno, al menos lo paró. Estoy secuestrado. Por favor, suélteme. Por favor. He visto. He visto lo que estaba haciendo, pero no diré nada. ¿Ya lo he visto? Y va a violar a esa chica. Pero si me insulta a me largar y no volver a verme en la vida. Vos sos tarado. Vos sos tarado. ¿Cómo le vas a...? Así te va a matar antes. Por favor, me llamo Fermín. Y yo no he hecho nada. Es tarado. Que lleguen las otras dos ahora con las armas, por favor. No, lo va a matar. Ay, no, lo va a matar. Oh, no. Ay, me lo mató sin corredor. No, no le puede salir las cosas tan mal. No puede ser. No puede ser que le salgan las cosas tan mal. ¿Está usted bien? No puede ser que le salgan las cosas tan mal. Igual está que se muera. Le intento violar morita la miércoles. ¡Wendy! ¡Wendy está drogadísima! Paralizada. Ay, Wendy, te levantaste, te despertaste. ¿Qué pasó? Ay, qué horrible. ¿Qué pasó? Te trajo con el agua para abusar de ti. Pero me vio. Intentó ahogarme, le di un rodillazo y ahora está muerto. ¿Hasta dónde llegó? Solo te tocó. Te pasó las manos por los tatuajes y te pasó saliva por los labios. Ah, qué asco. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha matado? Fermín. Fermín le ha matado. Igual a loco no iba a decir nada. Fue sin querer. ¿Qué se dio cuenta? Bueno, después de profesionales. Así que no, buenito. Porque no iba a hacer nada mientras te vio. Una fábrica de pirotecnia. Me encantan los outfits. Espero, ay, por favor, son cuatro. Contra Moisés, Cristian y otros dos. Pero Moisés y Cristian también quieren robar la plata. Así que no sé, espero no se desencuentren. Ay, qué intensidad. Esto es tan intenso. Vengan a las de uno, pero esto sorprende partidos de fútbol, no es a un palmo. Y se los pegamos al capo del coche. ¿Y esta pistola disparan de verdad? Mola, ¿eh? Solo hablarás tú durante el atraco. Lo más importante es que no nos reconozcan, así que si tienes algo que decirnos, nos llamamos por el numerito. La clave para que un atraco salga bien es hacerlo muy rápido y muy violento. Entonces apenas llegamos, tiramos un tiro en el parabrisas. Bueno, y si se ponen farroco, les tiras una granada y a tomar por el tiro. Espérate, mira cómo voy a tirar una granada. No le sale a la guita. Es un atraco limpio, sin heridos y sin muertos, ¿ok? Pues ya hay un muerto, el del hotel. Y ha sido culpa mía, que me habéis jodido la vida. Fermín, eso lo hiciste para salvarme a mí. Pero que yo no quería salvarte, que yo solo quería esconderme para que ese tipo no me viera. Pero me vio y se resbaló él solo. Este hijo de perra. Y se lo dijo. Y voy a dejar que te viole. ¿Y vas a dejar que ese tipo me usara de mí? ¿Y qué más te das? Estaba drogada. Vos sos jodada. Si no te vas a enterar. Vos sos jodada, ¿cómo no te vas a enterar? ¿Qué es mi relación si no me entero? Te juro que lo mataría. Te pego un tiro. Otro. Buen día. Lo necesitamos. Prefiero que me reconozcan los sicarios de Romeo antes de que me ayude. Esta lacra. Esta rata. ¿Sabes qué? La verdad. Hasta me dio tan muro pensar que me habías salvado. Dije. Si su mamá lo quiere tanto, lo bueno tendrá. Pero a lo mejor ni ella puede ver lo mierda que es por dentro. La verdad. Al oír hablar de su madre, Fermín vio como en una película que su vida estaba hecha de momentos inmundos. Ni siquiera se fijó que tenía una pistola apuntándole al pecho. Porque lo único que pensaba era en cómo dejar de ser la persona detestable que era. Y recuperar el dinero que unos proxenetas habían ganado explotando a unas mujeres parecía una buena manera de hacerlo. Bueno. Eso esperemos. Lo voy a hacer, Wendy. Vamos al dinero. Vale, vale hacerlo bien y después, bueno. Ya la vida te pagará. Ojalá. Espero. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.